Sidra de manzana sí, pero no así. La obtención de sidra de manzana es fundamental para el cuidado de la salud. Sin embargo, debemos recordar aspectos fundamentales. Muchas personas consumen grandes cantidades de sidra de manzana y no por eso van a obtener más beneficios. Una sola cucharada al día, 15 a 20 centímetros cúbicos o mililitros, es suficiente para obtener los beneficios. Y siempre la debemos consumir diluida. Diluida en agua de limón, diluida en agua sola, agregando hielo o incluso con otro tipo de bebidas o mezclado con frutas. Se diluye para evitar irritación, tos, dispepsia y no debemos abusar de su consumo. Recuerde que tiene alcohol. Te dejo en los comentarios un link si quieres saber más sobre la sidra de manzana.